¿Cómo han sido los procesos formativos con relación al baile de la cumbia? Tanto en academias, instituciones educativas, universidades aquí en la ciudad de Bogotá Bueno, yo creo que un gran movimiento que hubo aquí en Bogotá y que alborotó esto que es el baile de la cumbia fue lo creado por Ascún y los bienestares universitarios al formar los grupos folclóricos tanto musicales como dancísticos en las universidades Hacia los años 80, yo creo que Marco es testigo de eso Las universidades de Bogotá empezaron a conformar grupos trayendo maestros excelentes que motivaban a los estudiantes de las diferentes áreas de cada universidad a integrarse a estos grupos que después participaban en festivales nacionales festivales aquí mismo en Bogotá eran trabajos tan importantes que los mismos maestros como no tenían ellos los medios para investigar aquí a la mano traían maestros de otras regiones y los compartían entre ellos o sea, la universidad pedagógica traía un maestro y lo prestaba a la Universidad Hortado Lozano para que pudieran compartir, es más, hacían talleres conjuntos fueron grupos de un excelente nivel, la verdad puedo mencionar la Universidad Tecnológica de Magdalena que vino varias veces a dictar talleres a universidades aquí a Bogotá la Universidad Pedagógica, el maestro Donaldo Lozano que a pesar de ser del pacífico también hizo varios trabajos de la costa norte colombiana y bueno, les podría mencionar muchísimos más maestros pero creo que esto fue un gran movimiento que de ahí nacimos muchos maestros de danza que ahora tenemos nuestros grupos precisamente por ese interés Luis Tomerío, por ejemplo, también fue un gran maestro que estuvo en la Universidad Hortado Lozano y que formó por Delia Zapata muchos alumnos de Delia vinieron a dirigir grupos universitarios y por ende tuvimos grandes maestros y grandes grupos de danza folclor Muy bien, oye, un aplauso Bueno, vámonos ya vamos cerrando este círculo de charla Maestro Marco, yo no podía pasar sin hacerle esta pregunta ¿Cuál ha sido el aporte de la familia Basanta Vives y su mamá, no? No va a decir que la maestra Totólamo Pocina en la difusión de la cumbia aquí en Bogotá Cuéntenos, doctor Bueno, bueno Esto es una autoridad en hablar de eso Bueno, la importancia, pues ya más o menos les he contado Viene, o sea, mi familia viene de ancestros de músicos, ¿no? Sisto Vides, Choperena Virgilio Basanta Sisto Vides era músico como poeta, compositor Si ustedes van a Montpós Ahí está el cementerio Montpós Al parecer es el terreno de este señor Sisto Vides Choperena Y ahí dice aquí nace la vida o muere la vida No sé cómo dice la leyenda del cementerio pero esa es de él Entonces, el aporte ¿A qué modo da? Bueno, viene de mi abuela Lidia Vives Mi abuelo Daniel Basanta Llegan aquí a la capital y empiezan a tener conexiones con personajes importantes de la política Aquí, uno de estos, el señor Pachón Padilla que es el padre de las Pachón que una de ellas era, es la esposa de la Virgilia Sí, sí, sí Sí, una de Pachón Sí, una de Pachosa Sí, ya ganan Eso, ya lo ganan Pues ellos fueron padridos de mi abuela Sí, aquí en Bogotá Y, pues, mi abuela para agasajar digamos, no agasajar, no para hacerlos parte como agradecimiento pues iban a las casas hacían las parrandas y bueno, toda una serie patrocinaban a mi abuela y bueno, sale Totó como ya les conté y Totó empieza a digamos a tener esa ese gusto por lo tradicional y sale hay un concurso importante de lo que hoy llamaríamos la voz o no, la voz la voz no, voz kit no, la voz o la voz no la voz un concurso de cantantes para se llamaba la Orquídea de Plata Phillips es un concurso de radio y como ya Antonio Vega exactamente entonces para ese concurso la orquesta era base era la de Lucho de Arrudes porque Lucho de Arrudes venía aquí o sea era muy importante aquí en la capital y prácticamente dos orquestas Manuel J. Bernal de Medellín y Marcos Yirques de Panamá y Lucho también pasó por ahí ah y esa es la de Marcos Yirques Marcos Yirques panameño trompetista ¿se acuerdan? sí que vivió aquí en Bogotá ya falleció creo que creo que en esas tres trompaciones hicieron ese 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 programa bueno total es que eh mi mamá empieza a cantar lo que en ese momento era la música para decir lo que popular o sea las pilanderas pescador todas estas cumbias que en ese momento eran populares de música para bailar como la conocemos y la escuchamos ahí la cumbia cienaguera bueno entonces ella y y su grupo que eran Gilberto Roque y y Julito ¿la quieta? sí no Roque Castro mi mamá empieza a cantar esa música pero con la raíz es decir con los tambores entonces al punto que el maestro Lucho le pregunta a ella que usted ¿de dónde sacó esa música? ¿sí? le dice ¿y usted de dónde por qué está cantando eso? y ella le dice no es que es que esto es los orígenes de nuestra música estos son los orígenes yo voy a cantar la música con los orígenes con los tambores porque viene esta es la música del pueblo esta es la música del pueblo y yo voy a hacer voy a cantar eso al punto que pues estaba la orquesta que acompañaba a los a los artistas pero ella no permitió eso dijo yo voy a cantar con mi tambor ¿sí? entonces de ahí ella empezó a cantar y empezó lo que llamamos en algún momento la lucha con la música tradicional hasta bueno ha sido todo un proceso todo un proceso el el grupo duró casi 25 años digamos del del 69 al 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 porque empezamos a darnos cuenta que la música tradicional era, como dice mi mamá, fácil y sobre todo la cumbia, que es binaria, es fácil de bailar, fácil, es menos complicada que un son que una baracha, que el son cubano y afuera, en el exterior, pues eso nos sentíamos nosotros y empezamos nosotros el 80% del repertorio eran cumbias y gaitas, no, porros, porros populares y después porros de otros compositores, empezamos a cantar música de compositores que en estos momentos no se conocían y un gran momento fue lo de Cabo que fue en 1982, ya nos están cortando pero lo importante es que la capital se torna como el centro cultural de Colombia para el exterior por todo lo que implicaba Delia, lo que implicaba los grupos de baile, de orquestados porque ahí empiezan los La Gestar, los Ocho de Colombia, los Astros de Colombia etcétera, etcétera etcétera, 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 etcétera la música tradicional, la danza empieza a escucharse y en los colegios desafortunadamente no había música tradicional y utilizaban la zampoesana que ustedes ya la escucharon, la cienaguera, que era lo más autóctono y con eso es que empezaron a hacer las danzas de cubia porque se desconocía la plaza de los niños Marco, mil gracias, nos toca hacer un aplauso si, hasta como, mire, Bogotá siempre le ha dado la música al país y aquí pasaron mille o sea, bueno, estamos hablando de grabación justamente le voy a hacer una preguntita Master Gilbert, cuéntenos ¿qué aportes? brevemente, por favor es que ya nos están acosando aquí por el tiempo como hoy es un día sin carro entonces nos toca sí, ¿qué aportes se han hecho desde acá, desde Bogotá con relación a la grabación y a la difusión de la cumbia a nivel nacional e internacional? ya grabó con Carlos Vives bueno, cuéntenos un poco ese ambiente de grabación lo que está pasando aquí y por fuera así, sucintamente sí, no, el... como les decía yo, el... Bogotá es el punto de encuentro entonces, para mí fue muy chévere para mí fue muy chévere cuando empezamos yo por ser bogotano pude reunirme con rockeros pues ya había un grupo Génesis que ya venía como haciendo unos avances ahí en esto de fusionar música de la fusión un poco antes la maestra, la maestra, la madrina era como el referente de las tradiciones y poco a poco porque si recordamos por ejemplo los gaiteros grabaron y había bajo ahí pusieron bajo también Estefanía exacto y vientos y unos coros Estefanía también grabó a Estefanía también la grabaron y también con bajo y todo esto pero eran como grabaciones del Caribe y todo eso y era en todo caso digamos que había un tema ahí como de no no un tema como digamos de élite que no no un tema como de élite que eran los músicos de jazz excepto los que eran costeños como los arnedos ¿cierto? o como el movimiento que hubo con con los días ¿cierto? que eran como de músicas populares yo sentía como que los percusionistas no eran no eran muchas veces los de la tradición ¿cierto? o sea no había tradición ahí sino que eran bateristas y tocaba esto pero no no habían estudiado con batata no sabían de las tradiciones del puyerente de 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 Palenque esa era la impresión que a mí me daban yo estuve en la casa de los Cuau y ellos me decían sacaban toda la recua de libros de estudio de batería y vengan nos ponemos a estudiar y todo y entonces chévere porque eran los los libros o sea había acceso aquí en Bogotá estaba el acceso al material de todo de todo entonces digamos yo me empecé a sentar con los yaceros con los rockeros y el primero que tuve la oportunidad de grabar fue con Atercio Pelados entonces estuvo chévere esa esa ya entonces ya el rock y tocábamos con Distrito Especial aquí también abajo se hacía por esta la calle y así es importantísima la historia estaba el cartar de los grillos el son de los grillos el son de los grillos también entonces ahí también había como esas esas fusiones digamos que estaban dándole la apertura a lo que después a esa apertura que cuando viene una persona que tiene digamos todo todo el respaldo o fue un spot del mainstream es decir fue un protagonista de lo de de la farándula cierto como lo fue Carlos Vives entonces pudo sintetizar todo esto que estaba pasando en Bogotá para que Ramón Antigua eso era lo de los días eso era lo de Beto Díaz allá estaban los hermanos Arnedo ese era el sitio como digamos donde pero sin embargo no había tradición era muy fusión la cosa como que eso fue como digamos que ahí empezó el aporte que termina volviéndose lo que hoy en día es Carlos Vives y de ahí después de eso pues ya lleguemos hasta hasta donde podemos llegar hasta Residente quien es la voz digamos de lo que conocemos ahora como el estallido social ese Residente y donde él transforma digamos el deseo del despertar social pero lo pone con ese tema atrévete pone el clarinete que es lo que elijo como de los combos más el llamador y la maraca de la cumbia y digamos que toda esa sonoridad es la que él se encuentra aquí en Bogotá cuando los gaiteros estaban grabando para grabar para lo del Grammy él estaba aquí en Bogotá y estaba haciendo como un recorrido y ese era el ambiente que estaba acá en Bogotá obviamente tiene la ventaja que tienen buenos estudios por ejemplo Audiovisión y donde en Audiovisión se encerraron a hacer muchas orquestas muchas producciones musicales y es tal vez uno de los yo creo que es como el primer estudio de grabación diseñado en Colombia con toda la idoneidad de los micrófonos las consolas y todo esto entonces eso esa sonoridad que se da musicalmente apoyado con la tecnología que hay en estudios como Audiovisión cierto el spot de la del mainstream o de los medios de comunicación que hay en Bogotá que casi no lo tiene ningún otro no lo tenía ningún otro lado en Colombia gracias a la centralización entonces ahí sale el aporte de Bogotá para el mundo eso es bueno maestro muchas gracias oye un aplauso para nuestro permita gracias